Porque esta mañana se toma un café con Claudia, Giorgio Bongiovanni. Nació en Florida, Italia, en 1963. Actualmente vive en Uruguay, es llamado el hombre de los estigmas. Asegura que la Virgen María le encomendó una misión. Es periodista e investigador de ufología e impulsador de la nueva tecnología. Bueno, bienvenido. Gracias. No digo al Uruguay porque hace ya un montón de años que elegiste este país. Tengo cédula uruguaya. Como patria, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, qué fuerte todo esto. Sí. A ver, usted es una figura controversial. Sí. ¿No? Tiene sus detractores y sus defensores y sus seguidores por esta cuestión de los estigmas que usted hoy no trajo. Porque a veces anda vendado. Hoy vendado, pero para usted viene así. Está bien. Y después capaz que podemos mostrarlos también porque claramente estamos en televisión y no tiene ningún misterio, ¿no? Son 30 años. Son 30 años llevándolos. Sí. De ambas. Sí. Ahí va. Está en la palma de sus manos. Aquí, en los pies y en el costado. En los pies y en el costado. O sea que son cinco. Sí. Cinco estigmas. Y a veces aparece una cruz aquí, pero cuando hay, como si anticipa eventos de sufrimiento en el mundo. Ajá. Y después no le queda marca alguna. No, absolutamente. Y usted dice que duele. Sí. Sí. 30 años. Ahora es más difícil para mí. Ah, sí. No es fácil. Permanentemente es un dolor. Me gustaría renunciar, pero acepto la voluntad de Dios. Ajá. ¿Y dónde está la seguridad de que esto es la voluntad de Dios? Porque en 30 años he vivido todo, una odisea. He dado la vuelta al mundo. Y he transmitido un mensaje coherente, un mensaje de amor, también de justicia. He tenido la oportunidad de tener milagros. Es una larga historia, querida, muy larga. Y aquí, con el periodista Almendras, él me ha seguido mucho, me ha investigado mucho. Sí, sabemos de eso. Ahora, pero lo cierto es que usted dice que trae el mensaje de la Virgen, de Fátima. Sí. En lo que fue su tercer mensaje. Y usted dice que es un mensaje que incompletamente ha dado el Vaticano. Sí. Casi lo ha comunicado casi todo. Pero hay una parte que sigue guardada por, creo, por miedo, por no asustar a los fieles. Porque es la parte más dura de aceptar. ¿Y cuál es esa parte? Se habla de un castigo divino. Si la humanidad no se arrepiente. ¿Qué significa arrepentimiento? Esto significa hacer el bien, hacer el sentirnos hermanos. Y los papas, y este último en particular, que es el papa sudamericano. ¿Usted conoce al papa Francisco? Sí, lo conozco indirectamente. Ajá. Pero creo que es un papa bastante honesto y que sigue los mensajes de la Virgen. Últimamente, por ejemplo, nos sorprendió a todos con el coronavirus. Cuando digo, en Italia usted sabe que estamos viviendo una tragedia catastrófica. Y en Europa también. Cuando digo, la madre tierra reacciona a nuestras violaciones. Y lo dijo un papa. Significa que más el hombre contamina, viola la tierra, hace un planeta contaminado donde la misma fuerza de la naturaleza se defiende. El papa dijo sintéticamente, no tenemos que sorprendernos cuando pasan estos virus mortales, incontrolables. ¿Cuándo le sangra a usted los estigmas? Antes, por 20 años, todos los días. Entonces son miles y miles. Y ahora, quizás Dios tiene misericordia para mí, sangran de veces en cuando. Esta mañana, por ejemplo, antes de venir aquí, sufrí esta noche. ¿Y eso es indicio de alguna cuestión? Sí, tengo visiones cuando sangro de mensajes, de avisos. Pero, digamos, ahora es más que, aparte de la oración, que es importante, el mensaje que yo llevo es una práctica. Es decir, hacer cosas a favor de la vida. Yo tengo varias asociaciones. No sé si usted sabe, yo en Italia tengo una revista antimafia. Hago la lucha en contra de la mafia para hacer algo por mi tierra. Entonces, para mí, el mensaje de Cristo se tiene que poner en práctica. Y luego tengo una pasión, que esto ya en Uruguay lo saben todos, son los hominis. Sí, claro, eso le iba a preguntar, porque tengo varias preguntas para hacerle. Una de ellas es esa, ¿no? ¿Dónde conecta sus estigmas con Dios y con los extraterrestres y los seres de luz? Es decir, ¿cómo entender que eso está conectado de alguna manera, no? Esta es la sorpresa. La sorpresa es de que nosotros no estamos solos en el universo. La revelación de mi mensaje, creo, si hay una revelación, es que hemos descubierto que los extraterrestres, otras civilizaciones de otros planetas, conocen a Dios, han conocido a Cristo miles de años antes que nosotros. Y los famosos ángeles de la Biblia, ángel del Evangelio, son estos seres. Y pronto se van a manifestar. Antes nos decían, querida, locos, pero ahora la NASA, la fuerza americana, reconoce. Sí, pero pronto cuánto, porque yo estuve leyendo un poco también sobre su vida, ¿no? Y usted anunció, por ejemplo, el fin del mundo en el 91, después en el 93, después en el 96. Yo leí, usted dirá, ¿no? Pero yo tengo que comentarle esto. No, no, no. Luego, después en el 2012, se habló, tanto se habló de aquella nueva era, el cambio dimensional, el cambio de vibración. Usted nunca anunció el fin del mundo. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro de lo que digo, quizás... ¿Y por qué le ponen fechas a usted, entonces? No lo sé. Porque hay fechas que nosotros hemos difundido como eventos. Pero el mensaje mismo no habla del fin del mundo. ¿Cómo puedo yo hablar del fin del mundo si el mensaje es absolutamente en contra del fin del mundo? Bueno, quizás vamos a pasar... Sí, esto sí. Quizás han entendido mal las personas o los periodistas que me han escuchado cuando yo he hablado de catástrofes, de terremotos, de guerras. ¿Por qué usted la iglesia no lo quiere? Porque la iglesia no lo quiere usted, claramente. No, hay una iglesia que no me quiere y hay una iglesia que me quiere. La iglesia que me quiere son los sacerdotes, misioneros de las calles. La iglesia que no me quiere son los cardinales, los obispos, porque yo ataco a veces a la iglesia. Ataco al clero corrompido, el clero que tiene billones de dólares y no hace nada para los pobres. Ataco al clero que se hace corrupción con la mafia. La iglesia, esa iglesia no me quiere. Claro. Y yo tampoco la quiero. Hay expertos que dicen que sus estigmas son somatizaciones. Puede ser. Es decir, que se pueden somatizar. Puede ser. Puede ser. Sí, pero yo desafío a una persona por 30 años que tiene la capacidad de somatizarse todos los estigmas. Si hay repeticiones de este fenómeno... Me lo muestra un poco más cerca, porque yo la verdad es que nunca los había visto de esta manera. Porque aparte usted siempre anda vendado, por lo general, ¿no? Sí, por razones obvias. Obviamente yo no lo voy a tocar por razones obvias. Más en tiempos de pandemia, ¿no? Pero bueno, usted reconoce que puede ser una somatización. Insisto, puede ser una somatización. Para mí, que soy hombre de fe, no lo es. Es un milagro. Ajá. Pero también pregunto a la ciencia, si esta es una somatización, ¿por qué no hay 20, 30, 50, 100 personas en el mundo que somatizan por 30 años este fenómeno? Yo creo que soy el único, o quizás somos dos, tres, pero no es un fenómeno que se repite así que uno piensa y le vienen los estigmas. Usted decía que esta mañana la habían sangrado y que cuando le sangra aparecen visiones. Sí. ¿Qué fue lo que sintió esta mañana? Lo que sentí esta mañana, que es lo que estoy sintiendo en estas últimas semanas. Esta visión se repite. Y insiste que está hablando de esta tragedia, de la humanidad, de este virus, que lo vamos a superar. Que todos nos darán una tregua. Pero después, si nosotros no reaccionamos positivamente, cambiando nuestra vida, van a venir cosas peores. Aquí Uruguay ha sido una gracia de Dios, porque la pandemia la están viviendo liviana. Nosotros vivimos una tragedia. Mueren miles de ciudadanos por día. Son casi 40 mil ahora. Nunca hemos vivido esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, posible que no reaccionamos, posible que pensamos siempre al materialismo, sentirnos más unidos, más una familia. Si no, van a venir cosas peores. Perdón la emoción. Pero he visto con mis ojos morir amigos, personas, son 700, 800 por día. Ni siquiera con los bombardamientos de la Segunda Guerra Mundiales hemos vivido esto. Mi generación, yo tengo 57 años, nunca ha vivido esto. Pero las apariciones de las vírgenes, no la mía, de Fátima, de Medjugorje, avisaban que venían amonestaciones graves. No le hemos hecho caso. ¿Cuánto fue que le pasó esto a usted? El 2 de septiembre de 1989. 31 años. Y era joven, 26 años tenía. Y ahora tengo hijos grandes. Una nena la tengo aquí. ¿Son las que están allí? Una, sí. Ah, esa es tu hija y... Sí, que es una actriz de teatro, hace activismo social. ¿Y nació acá en Uruguay? No, nació en Italia, pero se crió en Uruguay prácticamente. Y era joven. Ahora no es que me siento viejo, pero creo que estoy por terminar mi misión. ¿Lo siente? Lo siento, lo acepto. Me parece justo. ¿Y por qué cree que hay mucha gente que no lo quiere a usted? Que dice que es un chanta. Disculpe que utilice esos términos, pero son los términos en los que a veces se refieren a usted, ¿no? No me quiere porque no me conoce. Todas las personas que me han conocido a veces quizás no creen, pero me respetan. Porque esto que estoy haciendo con usted y le agradezco de la invitación es una excepción, pero yo todos los días hago otras cosas. Yo estoy todos los días en las calles luchando para los derechos humanos, como le dije antes, para la lucha en contra de la mafia. Entonces, la gente que se acerca a mí a veces no es creyente hasta Dios, pero hacemos batallas comunes. Luego, como le dije antes, hay potentes que no me quieren porque yo acuso a los potentes de la guerra, de la mafia, de la corrupción. Acuso a los tiranos, los dictadores. ¿Cómo me pueden querer? Me odian. Ahora, usted dice que tenemos la oportunidad como humanidad de hacer un cambio, pero a uno de la impresión que los líderes que hoy tejen las soluciones del mundo no están en ese cambio. Tienen una mirada más materialista. Totalmente. ¿Por dónde puede venir ese cambio? Si quienes los que nos dirigen son los que van en el sentido contrario, supuestamente, a lo que usted está predicando. Por dos cosas puede venir el cambio. Uno, por estos avisos. ¿Usted cree que esta pandemia es un aviso? Le hago un ejemplo. El líder de Inglaterra, Johnson, se burló cuando vino la pandemia. Dijo, no, no es nada, es una tontería. Mira, yo salgo con la gente, esto es una... Se están preocupando por una gripe. Luego lo internaron y estuvo días en coma. ¿Y qué le pasó? Cuando se levantó dijo, me equivoqué. Tenemos que cambiar porque esto es algo grave. Para mí no fue casual. Fue causal. Pero pueden cambiar los líderes si entienden las señales que vienen del cielo. Porque hay señales. Si no, tenemos que cambiar con los avisos que nos dará la tierra. El Papa mismo la llamó la madre naturaleza. Y entonces, las catástrofes que se vienen, espero que no, pero que se pueden venir naturales, nos obligarán a cambiar. ¿Sí o sí? Pero cuando habla de catástrofes naturales, ¿usted tiene alguna visión? Tengo visiónes de terremotos, tsunami. ¿Ve el lugar? ¿Ve la región? Sí, veo Europa, veo Italia, Estados Unidos, veo Rusia, China. No veo mucho Sudamérica. No, ¿y por qué? Porque aquí hay un alma nueva. Una nueva generación que puede... De seres, dice usted, para... Genéricamente, obviamente en todos los lados hay buenos y malos. Pero el alma latinoamericana, sudamericana, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera, sin discriminar a ningún país. Pero el alma latina es... Lo decían unos de vuestros profetas. Es el alma de la nueva era. Aquí va a surgir una nueva era, a pesar de los problemas políticos, económicos, pero va a surgir una nueva era de paz, de amor, que puede embujar a la humanidad. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Por qué entonces su maestro, de alguna forma, porque usted estuvo durante muchos años, un maestro que ahora no recuerdo el nombre. Eugenio Siracusa. Esa. Él hoy dice que... Él se murió, hace 10 años. Él se murió, o decía en todo caso, o decía antes, que usted no era digno de todas estas cuestiones y que... Por lo fue. ...se separó de usted. Sí, fue mi maestro. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se separó de usted? ¿Por qué se enemistaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo seguí adelante esta misión? Sí. Le desobedecí y reconozco que soy desobediente. Pero yo sentía de seguir adelante y dar una oportunidad a los demás de escuchar este mensaje de amor. Él era... Me crió, me llevó a esto, me dejó la misión, pero a un dato punto tenía una visión más conservadora. Ajá. Y pensaba que tenía que pararme y retirarme, renunciar a esto. Yo no estaba de acuerdo, pero nunca voy a hablar mal de mi maestro. Está bien. Volvamos al momento porque no me lo terminó de contar, el momento exacto cuando usted recibe de la propia Virgen de Fátima. El 2 de septiembre yo voy en el lugar, en Fátima. Sí. Tenía 27 años, 26 años y cuando llego en el lugar me arrodillo y por ello había tenido otras visiones. ¿Hasta ese momento usted era una persona como cualquier de nosotros? Era un empresario. ¿A qué se dedicaba usted en ese momento? Venta de accesorios por zapatos de firma. Ajá. Tenía una empresa. ¿Y no estaba en una búsqueda espiritual y nada? Sí, sí. Siempre fue, pero tenía... Mi ambición era hacer mucho dinero como estaba haciendo para ayudar, para tener una buena empresa y una carrera de empresario con grandes pasiones, ovni, espiritualidad. Ajá. Siempre fue creyente. ¿Y entonces? Entonces, voy a... Empezó a tener estas visiones y que una de estas, siempre de la Virgen, me indica de ir a Fátima porque ahí se iba a manifestar un milagro potente. El maestro, Eugenio, me dijo, vas, es importante. Me avaló, me ayudó. Pero esto no lo pensaba nadie. Cuando llego ahí, veo esta figura que me habla, me dice de orar y prepararme a una misión si estaba disponible, dispuesto a dejar todo. Ahora, dejar una empresa de millones no es fácil, pero yo no tuve ni la menor duda de hacerlo. Y cuando le dije que sí, previo aviso, ella me dijo, si estás disponible a sufrir una parte del sufrimiento de mi hijo. Entonces, en el momento que yo le dije que sí, yo vi dos rayos que salían del pecho y que me golpearon y me golpearon las manos. Había gente, dos, tres amigos que me acompañaban, no veían nada ellos, solamente yo, supuestamente, para ellos, veía. Pero cuando los rayos me golpearon las manos, ahí empecé a salir la sangre desde la nada. Y ahí, un poco terrorizado, empecé a tener este sufrimiento. Y de ahí se desarrolló día, cada día, por 30 años estuve. La Virgen me dijo, vas a Rusia, vas a encontrar a Gorbachev. Pero yo no era nadie, ¿cómo podía hacer algo de este siglo? De hecho, usted conoció a Gorbachev y a otras tantas figuras y líderes mundiales. ¿Y por qué ahora, teniendo usted esta misión tan impotente y tan poderosa, supuestamente, no tiene el acceso de vuelta al contacto con los líderes mundiales para advertir de lo que se nos viene si nosotros no cambiamos? Porque, en definitiva, ese sería un poco el resumen de la misión de Giorgio Bon Jovani. ¿Por qué hoy Giorgio Bon Jovani elige estar acá en el Uruguay y no estar allá? No, yo vivo acá en Italia. Ajá. Igual esta profesión a usted... No vivo solamente aquí. Usted viaja. Y los contactos con potentes lo tengo, pero no quiero hacer publicidad. Ah, no quiero hacer publicidad. Está. ¿Usted resignó? Si ellos lo quieren, la hago. Pero a mí me interesa que ellos escuchen, pero como usted, dudo que cambian. Lo dudo mucho. Y usted ha resignado entonces, como decía, a ser rico o a una fortuna o a la fortuna que estaba haciendo como empresario. Estaba siendo una fortuna. No era rico, estaba siendo una fortuna. ¿Y esta otra vida no le dio dinero? No. Absolutamente. Yo vivo de lo que los hermanos, digamos, espirituales me ayudan. Esto es sorprendente, esto, pero es la verdad. de hecho, mis detractores sé que hicieron investigaciones para ver si atrás había dinero. No, no hay dinero. Vivo de... no me falta nada, pero no tengo cuentas en Suiza, ni siquiera tengo propiedades porque no la quiero. Si alguien me regala dinero o me regala una propiedad, como ha hecho, la vendo y la pongo en la obra. invito a cualquier juez, cualquier policía, cualquier fiscal de la planeta Tierra a buscar si yo tengo dinero. No lo tengo y no lo quiero. Quiero solamente el dinero para desplazarme, para vivir. Y cuando me gusta más alquiler los departamentos, no comprarlos. Porque en esto soy quizás fanático, pero no quiero dar de comer a aquellos que esperan que yo puedo ser tentado por el materialismo. El dinero no me impresiona. Yo puedo tener hasta millones si alguien me lo dona. Pero yo inmediatamente lo tengo que dar, compartir con mis hermanos. No lo voy a guardar. Aquí está una de mis hijos. Le dije no te voy a dejar nada. Si quieres hacerte fortuna, hazla. Pero tu papá lo que recibe lo ofrece a esta obra, a la gente que precisa, a los hermanos que precisan. Volviendo a los estigmas, ¿cómo hace para no agarrar infecciones? Nada. Claramente estamos en un momento muy sensible. que me ayuda. No, no, yo tengo fe querida. Esto para mí no me da miedo. Yo estuve en Chernobyl. ¿Sabe usted de Chernobyl? En Ucraina, la central nuclear, me invitaron para hacer una oración y una conferencia donde todavía ahí se despega la radiación. Estuve así y murieron unos amigos. Murieron de las radiaciones. Yo no morí. Estoy aquí. Tenían que irse al cielo. Son amigos rusos que me acompañaron y murieron por las radiaciones. Yo estuve hace 20 años. Sabía que no me iba a morir porque tengo que dar el mensaje. Estuve en África en medio de una dictadura sanguinaria. El dictador Mobutu me echó, pero me echó con miedo. me puso en el avión y no me tocó con un dedo. Donde había muchas pandemias en África. Hasta que tengo fe, pienso que no me va a pasar nada. Pero si un día no la voy a tener, me voy a morir. Lo del principio. Usted me dijo que estaba cansado. Soy cansado. Muy cansado. Así que tiene ganas de abandonar este camino. Cuando me pasa la sanguinación, tengo miedo. nunca lo tuve. Tengo miedo que me voy a morir, que no me levanto. Y le pido a Dios sácamelo. Yo lo mismo te puedo servir. Pero no me lo saca. Y no hago el error por la segunda vez de desobedecer. Esta vez obedezco. Bueno, para ir cerrando ya y terminando con esto que es lo del principio, que es lo más importante para usted, que es el tercer mensaje de la Virgen de Fátima. Usted decía, bueno, faltó la última parte. Lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Dos cosas van a pasar. Dígalo. Si usted quiere, se lo diga. Me gustaría, por supuesto. La primera es una posible, pero no es cierto esto. Puede pasar. ¿Cómo no es cierto? Lo digo, lo quiero decir mejor. No es cierto al 100%. No es certezas. No es certezas. Al 100%. Perfecto. Perdón, no me expliqué. No, 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 no hay problema. Pero puede pasar una tercera guerra mundial. En la profecía está. Podemos evitarlo. Eso ya lo dijo el Vaticano, ¿no? Que iba a haber una tercera guerra mundial. Hay otra cosa que seguro va a pasar. Sí. La segunda venida de Cristo. Ah. ¿Y eso cuándo? No lo sé. Por esto las fechas. Yo nunca dije fechas. Pero estos son los tiempos. En el mismo tiempo que va a pasar la segunda venida de Cristo, se manifestarán al mundo estos seres. Y la pregunta que usted me dijo ¿cómo es la relación? En el momento que se van a presentar Cristo con estos seres, la relación la vemos. Ahora, pero hay detractores que digan ¿cómo podemos saber si Cristo es Él? Con Hollywood, todas las... Si viene un señor que baja y es una mentira. ¿Cómo podemos tener la evidencia? La evidencia la tenemos esto en el mensaje que Él me dio. Cuando Él regresa van a resucitar en los últimos 72 horas todos los muertos del planeta Tierra. Entonces, si en los últimos 72 horas, 72 horas, mientras Él baja, se han muerto 10 millones, 50 millones de personas en el mundo, Él lo hará resucitar. Ahí no hay ciencia ficción que queda. Bueno, ¿son visiones o son voces? Son visiones directas y hasta contacto físico. Bueno, agradezco que haya venido acá en serio a tomar un cafecito y le deseo toda la suerte. Gracias. Toda la suerte para usted. Gracias. 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 Gracias.